En esta segunda parte, tal como quedamos en la anterior, les vamos a mostrar con Cecilia las distintas filas para que se elijan cada uno una para trabajar, pero no queremos dejar de contarles que el gran éxito de la difusión de Paradio fue por el mismo, porque escribió y escribió tratados, que es del 4 Libre, este es un ejemplar, y si ustedes se fijan, no solamente está puesto el objeto que él ha hecho, sino cómo lo hizo, o sea, acá están las técnicas constructivas, acá está cada uno de los detalles, y el éxito de este manual son las láminas, porque antes los tratados eran nada más que escritos, en cambio esto tengo la lámina, tengo la planta, tengo la forma de construirlo, o sea que con esto bajo el brazo, soy Paradio, o sea que tengo todo lo que se puede pretender, y las medidas están justamente en cada planta, o sea que están en escala, y bueno, en la vila que ustedes elijan, fíjense cómo está representada acá en el libro de Paradio. Pero bueno, vamos a ver las láminas, acá está la situación, esta es la vila Barbaro, acá está la planta, la forma en que se va repitiendo cada uno de sus elementos, cómo se va construyendo, las imágenes exteriores, el encastre de volúmenes, la apariencia del lugar donde están las palomas, del palomar, que lo asocia con las figuras de fachada, y el interior, pintado por Veronese, a donde hay figuras realmente increíbles, como de golpe hay gente de arriba que se asoma, son todos ilusiones ópticas. Otra que es la vila Emo, también la planta, las distintas distribuciones, la fachada, la vila Cornaro, con sus frentes, axonometrías, y la rotonda, que son cuatro imágenes iguales, vemos el templo de la Malcontenta, encastrado en un volumen, pero en cuatro partes iguales, y una insólita cúpula en el centro, que ustedes sabrán cómo interpretarla. Planos, plantas, cortes, interiores, algunos interiores también están pintados en otras épocas posteriores, pero bueno, la cúpula viste desde abajo, la iglesia de San Giorgio Mayore, de Palladio en Venecia, con sus plantas y sus vistas, y también finalmente lo que quiero llegar es al Teatro Olímpico, que es realmente una de las obras más interesantes. Acá está el interior del Teatro Olímpico, con su fachada, con su escena, con el escenario, las distintas perforaciones que tiene el escenario mostrando una ciudad interior, la axonometría, y de alguna forma, la idea de que se ha ido representando esto allí, pero en teatros muy antiguos, como el Teatro de Mérida, de España, del que toma también, de alguna manera, vuelve a rescatar esas imágenes del pasado, pero completamente diferentes.